Gervonta y Davis tembló. Isaac Cruz abraza a Canelo, Dios, prometo quitarle la vida a Gervonta y Davis. No queda distancia, correré a tu lado rápidamente. Isaac Cruz revela su principal arrepentimiento de la pelea de Gervonta y Davis, pero la derrota lo ha hecho mejor para el enfrentamiento de Yuri Orkis Gamboa. La conferencia virtual contó con el emocionante contendiente de peso ligero Isaac Pitbull Cruz y el ex campeón mundial Yuri Orkis Gamboa, quienes se encuentran en el evento costelar, José Valenzuela y el ex campeón mundial Francisco Vargas, quienes se enfrentan en una atracción de peso ligero, además de todos los pesos welter de acción. Cody Crowley y Josecito López, quienes luchan en la apertura de la transmisión a las 9 pm barra 6 pm. Pete Los boletos para el evento en vivo del 16 de abril en el Atch Stadium, promovido por TGB Promotions y Mandaun Promotions, ya están a la venta y se pueden comprar en setgeg.com, el proveedor oficial de boletos del Atch Stadium. Esto es lo que los luchadores dijeron el martes. Isaac Cruz Me siento bendecido y estoy listo para darlo todo una vez más. Estoy emocionado de seguir mostrando lo mejor de mí mismo en 2022. Ojalá hubiera presionado más contra Gerbonte y Davis. Si lo hubiera derribado creo que hubiera sido otra historia, y hubiera sido yo con la mano levantada. Los luchadores boxeadores de la división. La división de la pelea de Davis Yurio Esto es solo hablar. Mi mera presencia en esta pelea, la forma en que nos hemos preparado para esta pelea y lo que está en juego, solo eso te dice que soy uno de los mejores peleadores de la división. Tengo un plan táctico. Tengo una estrategia lista para cualquier cosa que suceda. Estoy listo para ir por lo que se me presente, y estoy planeando enfrentar cualquier cosa y todo. Definitivamente tengo la ventaja en experiencia, pero al mismo tiempo voy a confiar en mi preparación. Voy a confiar en el plan de juego, y la estrategia que hemos elaborado para poder luchar y ganar de cualquier manera que podamos. Voy a mostrarles a todos los que están viendo en la televisión. Y eso es ver en las gradas que Yuri Orkis Gamboa sigue para quedarse, y que Yuri Orkis Gamboa aún puede ser el mejor de la división. Definitivamente hay mucha gente que está de acuerdo con lo que todavía me queda en el tanque, y la calidad de luchador que todavía soy. La gente va a ver que eso es solo ruido. Cuando gané a Isaac Cruz, quiero la revancha con Yerbonte y Davis. Realmente no me sentía cómodo con la forma en que se desarrolló la primera pelea. Luché con un tendón de Aquiles desgarrado durante 11 asaltos, pero aún pude resistir todo y llegar a la meta. Necesito otro mordisco a la manzana, y necesito demostrar que tengo la calidad para vencerlo. Necesito pelear con él mientras esté sano y al 100%, porque esa pelea será totalmente diferente. Hace mucho que no nos vemos, olvidé cómo usar mis labios. Puedo tocar y sostener mis manos de nuevo, inhalando el aroma de mi éxtasis o... Pensar en ti me motiva, me da fuerzas para muchos días de días tambaleantes. Pensar en ti me motiva, me da fuerzas para muchos días de nuevo. Pensar en ti me motiva. 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 Gracias.